Yo solo quiero ser libre, yo solo quiero jugar Yo fantaseo con irme, camino en la libertad Hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo Yo solo quiero ser libre, yo solo quiero cantar Yo fantaseo con irme, camino en la libertad Hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo Hasta el cielo Yo no quería tanto tiempo, me siento tan apretar Tanto que el bosque no quiero, ni tampoco la ciudad Quiero el cielo Yo extraño el cielo Yo solo quiero ser libre, yo solo vine a cantar Yo fantaseo con irme, yo fantaseo con irme Yo no quería tanto tiempo, me siento tan apretar Yo no quería tanto tiempo, me siento tan apretar Yo no quería tanto tiempo, me siento tan apretar Yo no quiero, ni tampoco la ciudad Quiero el cielo 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 Gracias por ver el video